Este candombe atorrante que en su vida laburó como un perro vagabundo se echa junto al paredón Contemplando el horizonte la mirada llega al mar Menos cuando van pasando las morenas del lugar Yo, 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 yeah, yeah, yeah En Calo Jardel cuando se cruza con Cuarén Yo, 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 yeah, yeah, yeah En Calo Jardel cuando se cruza con Cuarén Los vagos, los perezosos como lagartos al sol Que se zambullen el río y sonriendo dice adiós Cuelgan el pino despacio, están llamando a ensayar Quien dijo donde está escrito que era sano laburán Nos vamos ahí Yo, 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 yeah, yeah En Calo Jardel cuando se cruza con Cuarén Yo, 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 yeah, yeah, yeah En Calo Jardel cuando se cruza con Cuarén Uh, 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 uwu Aplausos 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 Aplausos